¡Vamos a jugar mazo de sintetizador de simulacros! Una carta que salió en el gran botín de forajidos de cruce de tronos y que provocó mucho hype, digamos, ¿vale? Mucho hype porque al principio pasó desapercibida y luego la gente se dio cuenta de que, ojo, que esto pone muchos artefactos pone muchas fichas muy grandes en mesa y puede ser una win condition muy importante y de hecho esta carta en Standard ha tenido poco recorrido porque ha habido pocos mazos de artefactos lentos, digamos lentos entre comillas en otro formato se ha brillado un poquito más en Commander, por supuesto, porque en Commander cualquier cosa siempre funciona, ¿no? y es lo bueno de Commander también es cierto que se puede divertir uno de mil maneras distintas pero esta carta, como os digo, el sintetizador de simulacros es mucho más bestia de lo que parece a primera vista a primera vista dices, bueno, pues algún token pondrás no, no, la realidad es que te pone 8, 6, 6, 6 en mesa bueno, 8, 10, 10 en mesa muy fácilmente esta carta te da ese adivinar 2 cuando entra en juego y es una auténtica pasada de cartas la verdad es que es buenísima así que vamos a jugar un mazo que gira todo en torno al sintetizador de simulacros bueno, realmente lo que estamos jugando es una Azorius azul blanca así que tenemos elementos de control afortunadamente tenemos el removal masivo de la caída solar por si el rival juega muchas criaturas y también algunos contrahechizos como tres pasos por delante contrahechizo versátil que contrahechizos pero también roba cartas y descartas una o también creas copias de artefactos o criaturas y en este mazo es buena idea copiar artefactos copiar por ejemplo sintetizadores de simulacros con el tres pasos por delante tenemos también basta de mentiras un par de copias o sea, tampoco es que vayamos cargadísimos hasta arriba de contrahechizos pero bueno, nos podemos defender un poquito y anticriaturas como os decía entre la caída solar el castigo de Elspeth que le damos por aquí suelto y cuatro copias de partición del alma otro de estos removals que parece no es tan bueno porque el rival puede volver a jugar la carta pues te da un montón de tiempo y ese tiempo es el que hace que ganes la partida eso de que tenga que jugar la carta pagando dos manas adicionales ralentiza muchísimo pensad que este removal la partición del alma exilia cualquier permanente que no sea tierra incluso uno tuyo si es tuyo no te cuesta más solo cuesta más si es del oponente el permanente la verdad es que la carta es muy buena cuanto más la pruebas más te gusta bien, ahora hablemos de lo importante artefactos que cuestan tres o más tenemos premio del bandido aceleración de maná y ventaja de cartas a largo plazo tenemos cuatro arañas tran aceleración de maná y ventaja de cartas a largo plazo la araña tran me encanta por tres de maná dos cuatro alcance bloquea pollitos o sea bloquea creídos de creídos del dos tiro grácil se llama ¿no? el pollo bueno bloquea ese bicho volado rojo agresivo bloquea cualquier bicho agresivo aguanta cuatro o sea que aunque te lo pasen por encima con arrollar te ahorra cuatro puntos de vida a largo plazo te da ventaja de cartas esta carta es una pasada me encanta poder jugarla tenemos también artefactos así potentes de coste alto que disparan el sintetizador porque el sintetizador solo se dispara con artefactos de coste tres o más cuidado con eso las piedras de fortaleza y debilidad un excelente removal o un robacartas y además aceleración de maná esta carta es también preciosa es una maravilla por cierto ya por hacer el friki llevamos un urza el urza reduce el coste de artefactos instantáneos y con juros poco se ha jugado esta carta con lo buena que es y combinada con precisamente las piedras de fortaleza y debilidad se convierte en urza planeswalker que es uno de estos planeswalkers que que si le das la vuelta o sea si consigues juntar el urza planeswalker ganas la partida básicamente no si juntas las dos cartas en mesa bien que más tenemos tenemos la planeadora no identificada es artefacto y es un excelente removal pocas veces la vas a usar para andar atacando pero puedes o sea como digo removal a la vez que artefacto tenemos también una copia de yelmo del trotamundos que bueno va a hacer que entren todavía más artefactos en mesa y por tanto más fichas y más cosas y más ventaja de cartas y puedes crear copias que son copias de fichas bueno etcétera vale y tenemos también de removal masivo por cierto una copia de separarse que no lo había comentado antes o añadiendo por aquí por si fuera poco todo lo que hemos dicho tenemos todavía un elemento de ventaja de cartas bestial como es el talento cuidados ventaja de cartas con cada ficha que pones y puedes estar poniendo fichas todos los turnos e incluso en el turno del rival puedes poner fichas fácilmente también o sea puedes poner ficha en tu turno y en el turno del rival e ir robando en cada turno el nivel 2 copia un artefacto que tengas en mesa vale una ficha bueno crea una ficha que es una copia de una ficha objetivo vale hay muchas fichas que pones así que vas a poder copiar casi cualquier cosa desde una piedra de estas de poder que te pone una araña a Zran hasta una ficha de de mapa que crea el yelmo o una ficha de criatura que pone el sintetizador simulacros la cuestión es que copias lo que sea y además robas carta y luego ya el más 2 más 2 es un extra final que tiene al final por cierto tierras mirrex pone artefactos el ácaro pirexiano es un artefacto lo puedes poner en el turno del rival para que se dispare de nuevo la habilidad del talento cuidados por ejemplo puerto fontanal lo mismo este es más versátil porque también pone aparte de una ficha 1-1 que no es artefacto si pone fichas de tesoro que si son artefactos y sacrificando fichas robas cartas un poco de mirrex un poco de puerto fontanal y lo tienes todo tierras azules blancas las necesarias un par bueno tres copias concretamente de fondeaderos sin sosiego para que uy va que me voy casi me caigo yo solo madre mía que tonto soy casi me caigo de la silla estaba en el bordecito sentado en el bordecito de la silla así y se me ha ido hacia atrás bueno ya me siento bien ¿vale? soy una persona humana como todos bueno como digo si la partida se alarga y necesitas una buena condición adicional pues tienes aquí el fondeadero que por cierto al atacar pone una ficha de mapa ahí esto es el flujo que no para ¿vale? de artefactos y cosas de ese estilo mazo que lo he estado probando y me ha dado unos resultados buenísimos me he divertido mucho jugándolo y es mucho mejor de lo que yo pensaba la verdad vamos a verlo en las partidas a continuación sale nuestro oponente y tenemos remova el remova el contrahechizo y el yelmo está bien la mano está bien y tenemos los dos colores que necesita el mazo así que es una mano totalmente jugable no nos la podemos no merece la pena hacer mulligan esta mano es buena el rival sigue hecho mulligan y juega llanura y saqueadora optimista bien creo que este este emparajamiento va a ser más favorable para nosotros pero cuidado si es la azul blanca de encantamientos que no es la azul blanca de encantamientos está loquísimo está loquísimo le ha metido un protegido por fantasmas de cara a eso para atacar simplemente a lo loco está loquísimo nuestro rival ¿vale? nosotros con calma nos podemos comer 6, 9, 12 de daño y no estar en peligro acabaremos tirando un separarse vamos a ver qué es lo que hace él ratoncito ¿vale? perfecto hacemos un separarse a las criaturas giradas ahora y ya está esta carta que yo no tengo mucha confianza en el separarse la verdad pero mira en este turno nos va a venir bastante bien no creo que merezca la pena arriesgarnos más es una blanca roja agresiva tiene dos cartas en mano que posiblemente sean dopadores así que destruimos las criaturas giradas y fuera ¿vale? no conviene aquí andar volviéndose loco arriesgándose porque con 12 puntos de vida el mazo blanco rojo de encantamientos te mata igualmente ¿no? ¿vale? bien tenemos una mano bastante decente y yo creo yo creo que deberíamos intentar ganar tiempo voy a evitar voy a evitar que esto le haga objetivo ¿vale? y saque una carta gratis del top del mazo y contrarrestaremos lo siguiente que juegue ese es un poco mi plan ahora ¿no? y ya el siguiente turno ¿vale? no juega nada ¿vale? perfecto pues ya estamos esta partida está ganada tenemos dos contrahechizos muy buenos las piedras para más adelante el talento cuidados ehm me va a quedar me va a quedar enderezado totalmente como os digo vamos a dejar que él juegue tiene cuatro cartas en mano que deben de ser cuatro dopadores o algo por el estilo ratón multiarmado el cual podemos contrarrestar con esto y así robamos y descartamos ¿no? contrarrestamos robamos dos descartamos uno yo le voy a quitar el yelmo que es la carta que ahora mismo menos útil veo doble talento cuidado ya está doble talento cuidado es que en este caso podemos jugar contra él porque vas a robar muchas cartas pero te vas a morir por mazo ¿no? bueno salimos nosotros y la mano está bien removal removal ventaja de cartas las tierras muchas giradas pero está bien porque este mazo necesita el maná hay que aprovecharlo muchas gracias ahí al señor Miyagi por esa sub a través de Twitch Prime primer mes muchas gracias bienvenido a la familia esperemos que sea el primero de muchos más y que disfrutes del directo y los que estéis viendo el vídeo luego a posteriori que disfrutéis también vale murcielaguin nos duele mucho pero bueno ya acabaremos robando un removal masivo y recuperaremos la carta que nos pueda quitar ahora que va a ser el talento cuidados porque es la mejor carta seguramente del mazo la que nos da la ventaja de cartas la mejor carta del mazo realmente sin duda es el sintetizador de simulacros lógicamente pero si hay una segunda carta buena sería el talento no nos quita el talento nos quita el removal era la peor carta de la mano ahora mismo porque esto no hace nada que mato el murcielago a que voy a gastar la medusa esta esto es una medusa o es una nave espacial es un ovni o es una medusa no estoy seguro bueno vamos con el talento cuidados y esto significa que a partir de ahora ya siempre que pongamos fichas robamos carta extra y la ventaja de cartas la vamos a recuperar rápidamente dimir kaito kaito no hay kaito vale no hay kaito le tengo un poco de miedo a los kaitos ahora nosotros ya con calma no hay prisa el puerto fontanal no lo voy a utilizar de momento pero lo jugamos ya va a ser clave también para robar cartas extras en esta partida premio del bandido para acelerarnos vale muy importante la situación de mesa que tenemos ahora en la cual estamos desarrollando muy bien nuestro lado de la mesa como digo y vamos a tener una gran ventaja de cartas él va pegando ya de 3 en 3 por cierto cuidadito que tiene un 4-4 toque mortal esa tierra que puede ser un problema a largo plazo el contra hechizo me gusta vale tierra de turno si juego esto me lo va a contrarrestar casi seguro ahora mismo ¿no? así que mirad voy a darle turno voy a intentar bloquear con un fondadero sin sosiego y protegerlo con el basta de mentiras es que si no me veo un pelín apurado ¿vale? ya sé que esta jugada es un poquito me pero como digo tiene 4 de mana tenemos un basta de mentiras joder justo nos lo mató conté con que tuviese alguno de los removals un poquito más caros pero no nos lo mató se gastó el destrizar en ello podríamos haber hecho el basta de mentiras para forzar que él se girase por completo y perdiese el turno y no habría sido ninguna locura pero mirad ahora claro como hemos perdido tierra tampoco me llega para hacer la piedra voy a hacerla no, no voy a hacerla vamos a hacer esto es el momento del separarse contrarrestar lo siguiente que juegue y piedra y ganamos esta partida se remonta esta partida se remonta igual seguimos era obvio que iba a tener anticriaturas pero yo confié en que fuese una anticriaturas de coste 2 para poder hacer el basta de mentiras todavía estábamos un pelín apurados y creo que hemos hecho lo correcto pues mira no vamos a dejar que entre el murciélago que nos molesta molesta bastante la verdad le quedan dos manas enderezados jugamos tierra de turno me da miedo tirar esto y que nos lo contraré este él pero vamos no debe tener counter porque no lo ha hecho antes se para la prioridad o sea que a lo mejor si tiene counter no, no tiene counter aquí ya hemos remontado la partida robamos dos cartas extras más todas las que vamos a robar después esta partida es nuestra vamos con el con el yelmo así que ahora si vamos a crear fichas creamos una más y es más podemos copiar otras fichas o sea ventaja de cartas y vamos a estar robando 3, 4, 5 cartas por turno muy fácilmente entre las que robamos en nuestro turno y en el turno del rival más toda la ventaja y era cuestión de tiempo que ganásemos la partida hasta Dimir Dimir Midrange que es un buen mazo que en los próximos días os traeré también aquí al canal pero el mazo es una pasada en serio lo he estado jugando fuera de cámara y he ganado yo que sé a lo mejor 6 partidas seguidas atroces o sea brutales o sea metiendo 10-10 5-10-10 en mesa y cosas así muy locas muy buenas partidas han salido fuera de cámara y ahora ya ya se acabó la suerte azul blanco otra vez el mismo mazo de antes posiblemente el de cementerio azorius de cementerio puede ser no me he fijado si era el mismo rival si es la azorius reanimator vale pero en este caso nosotros salimos con el sintetizador que es un buen comienzo y adivinamos dos posiblemente no queramos más tierras de ningún tipo tenemos otra tierra más en mano tenemos las piedras así que yo creo que lo más inteligente posiblemente sea esto mano amiga espera te ha ido a cementerio un bicho que está haciendo acaba de gastarse el reanimador o sea es decir es mejor ni gastarla bueno es que casi le da igual ¿verdad? era mejor guardarlo que hacer esta cosa que acaba de hacer le queda una tierra enderezada así que creo que esta partida ya la tenemos a nada porque metemos un segundo sintetizador y ya con un segundo sintetizador ya con un mana es cierto que a lo mejor el primer token que vamos a poner nos lo va a subir a la mano pero ahí se acabó la historia ¿no? ahora ¿hacer sintetizador o tierra? supongo que si el mazo gana con sintetizadores nos vendrán bien los sintetizadores como decía el primero nos lo sube a la mano era de esperar a ver si no nos contrae hasta este sintetizador ¿vale? trazar la ruta antes de atacar es decir quiere descartarse se descarta el ojo ¿vale? ataca y ahora reanima el ojo si reanima el ojo y metemos un tercer sintetizador ¿no? no reanima el ojo juego de manos aún no ha jugado o si ha jugado tierra de turno no ha jugado tierra de turno a ver si hace tierra reanimador ¿no? no hace reanimador así que bueno pues ahora ya sí que sí el rival debería rendirse ¿no? con triple sintetizador ya tenemos demasiados bichos en mesa demasiado grandes contra hechizo araña ya me da igual victoria ¿no? bueno esto es lo que normalmente el mazo debería hacer en todas las situaciones sintetizador jugar artefactos y llenar la mesa de criaturas gigantes ¿no? y aquí el rival realmente es que ha hecho muy poquita cosa y no ha podido plantar mucha cara ¡Gracias!